Hola amigos, yo soy Wendy y ella es mi mamá y ahora vamos a comer unas galletas que compramos en la Costco. Tenían pruebas de lo que estaban dando, pruebita y este, esta es la, viene bien bonito empaquetado porque todo tiene que llamar la atención porque estamos en días festivos, así se llama, ¿cómo se llama? Sí, galletas, ¿cómo se dice European? De Europa, de Europa y tiene una variedad, miren, esos son los que tienen y acá atrás te dice cada una que tiene, so, las vamos a abrir y las vamos a acompañar con un, ah sí, con un jugo de naranja, de naranja, recién hecho, hecho, esprimido, sí, esprimido, pero, como decía, todo debe de estar este, así bonito que llame la atención porque estamos en tiempo, ¿cómo se dice? navideño, de navidad, sí, de navidad y, y pues, ahorita que estamos en tiempo de navidad, me estaba acordando de una historia que pasó precisamente en estos tiempos de navidad, se las voy a platicar, es de un pastor que vivía con su esposa y vivía su, con su hija joven y le dijo, hija, tú vas a ser la encargada de preparar el tema de navidad para los jóvenes y la muchacha se puso muy contenta que iba a este, miren, aquí también les da los nombres de cada galleta y tiene, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, doce, quince, variedad diferente, aquí están, que son estos, mira que bonito ese de corazón, que son estos que están aquí, mira, que hermosos, son bien bonitas, y le dijo, ah, vas a preparar el tema de navidad, y le dijo, sí, y como saben, en esta, se puso ya muy contenta, y como saben, en esta época, muchas personas se deprimen por el, el, la época, ¿no?, que hace frío, o si te hablan por teléfono y ya no te hablan porque no te hablan, porque no te visitan, y pues mucha gente se pone triste. O, 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 simplemente no tienen familiares. O no tienes teléfono. No tienes teléfono, o, o no te oponen, pues, el punto es que no tienes, no cuentas, con alguien que te hable, ¿verdad?, en navidad, no, amigos, ni familiares, nada. O a veces los tienes y, pues, no te hablan, bueno, entonces, le dio el tema para que lo preparara, y que, pues, como contenta, hizo el tema, hizo proyectos, y resulta que ellos vivían para, donde hace mucho, mucho frío y hielo, entonces, este, tenía que salir a invitar a los, ay, qué bonito. Oh, nomás se los voy a enseñar. Miren, ay, si pudieran oler todo esto. Huele tan rico. Mmm, huele auténticamente a chocolate. A ver, muy rico. ¿Han olido a los chocolates de, de, de CIS Candy? Sonríe. Así huelen a los chocolates de CIS Candy, muy, muy rico. Aquí está mi juguito de... Ah, naranja. Naranja. Y le dio el tema, y hizo folletos, y resulta que cuando faltaban dos días, tenía que, a llevarlos a las personas, a dar las invitaciones, y se puso a nevar, y nevó mucho, mucho, y no, le dijo el papá, oh, mija, no puedes salir porque está nevando y es muy peligroso. Y la muchacha dijo, no, papá, déjame salir, déjame salir, quiero invitar a las personas. Y dijo, no, mija, no puede, está nevando, es muy peligroso. Dijo, ándale, déjame salir. Bueno, es más, nomás a dos casas de aquí, a los vecinos, nomás a dos casas. Dijo, no, es muy peligroso. Fíjate que, que, que los teenagers, los jóvenes, somos como que poquitos tercos, ¿verdad? Poquitos. Eh, 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 y en unas ocasiones, es, um, ¿cómo se dice? Sirve, o, ¿cómo se dice? Ajá, ayuda. Ayuda que seamos tercos, pero en otras ocasiones no. Ajá. Pero en esta historia, sí, ¿cómo se dice? Sí, ayudó. Ayudó a ser terca la jovencita. La jovencita, entonces, tanto insistió que el papá dijo, ok, mija, pues ve, pero nomás a dos casas aquí, ya te regresas porque está muy peligroso, está nevando. Dice, ok, y a dos casas de donde vivía el pastor, estaba una persona muy triste, dice, ay, nadie me habla, es Navidad, estoy sola, nadie me visita, no quiero vivir, ya me va a quitar la vida. Entonces, había una, una viga grande, agarra una soga, una, no, no, estamos riendo porque se quería quitar la vida, pero, porque nosotros ya sabemos que viene, o sea, la historia que sigue por, entonces, este, ah, ah, rimó, estaba, estaba la viga, rimó su soga, rimó su silla, y se puso la, la, la soga en el cuello, y dijo, ay, pues ya me voy a morir, nadie me habla, nadie me visita, nadie me quiere, y en eso empieza la muchacha a tocar la puerta. La hija del pastor. Ajá, y tocó la puerta, y no, no le abrió, dijo, ay, quién es ahorita, quién me está tocando, me quiero morir. Nadie me busca, nadie me habla, y ahora es que me quiero. Morir. Matar o. Morir, no. Bueno, entonces, dijo, ahorita se va a ir, y lo vuelve a agarrar la soga, y sigue tocando la puerta, pum, 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 y este, y no le abre, dice, ahorita se va a ir, y se, después dice, ay, no, no, no se va, y a la cuarta vez, de que se puso la soga, dijo, no, ya me la voy a quitar, voy a ver quién es, porque está insistiendo, insistiendo, y fue y abrió la puerta, y le, le dijo, ay, mira, tengo una, una, ¿cómo se llama?, un tema especial de Navidad, ven, mira, va a ser en dos días, ven, este, a mi iglesia, mira, mi papá es pastor, aquí vivimos a dos cuadros, dice, ven, para que estés en familia y con todos nosotros, y la señora se sintió, pues, sorprendida y contenta a la vez de que dijo, wow, hay alguien que se preocupa por mí, ya me está diciendo que vamos a estar en familia, si ni me conocen, y se sintió muy feliz, y después ya, cuando se fue la muchacha, se quedó leyendo el folleto, y ya, pues, ya dejó la soga, y la silla y todo, ya se le quitó de la mente eso, pero eso nos dice que nosotros somos, este, nuestro peor enemigo y nuestro mejor amigo, nosotros, debemos de siempre de estar agradecidos con lo que tenemos, si tenemos un techo, un cuartito, tu mente, tus pensamientos, o te hacen, o te deshacen, ¿verdad?, o te haces, o te deshacen, o te deshacen, y en esta época de Navidad hay mucha gente, demasiada gente que se siente triste, ¿verdad?, y pero siempre puedes, no es que queramos hablar así religiosamente, pero puedes ir a la, a las iglesias, siempre va a haber alguien que puede hablar contigo, ¿verdad?, siempre tienen como eventos, siempre hacen eventos, o lo que sea, pero, sí, y tú eres tu máximo amigo, o tu peor enemigo, o por eso en este tiempo de Navidad, pues, sé feliz con lo que hay, con lo que tienes, si tienes un vasito de agua, de chocolate, de, mira, tiene un, ¿cómo se llama esto?, oh, ¿cómo se llama?, son las galletas más ricas que he probado en toda mi vida, sí, esta es la que estoy comiendo yo también, ¿oh, sí?, la misma, está bien rica, eh, o, o no necesariamente tienes que ir a la iglesia, puedes ir, puedes salir tú, no necesariamente tienen que venir a tocarte la puerta, a invitarte a salir, tú ve, y, y, ¿cómo se dice?, ve a convivir con tu familia, tus amigos, ni modo que te digan, no, vete de aquí, no te queremos, eso no va a ser el caso, o tú puedes hablarles también, o escribirles, porque a veces la gente aquí, en este país, pues, andamos muy ocupados, o a veces se te olvida, pero no por eso, pues, hagas otra cosa que no, ajá, sí, y esa es la historia que yo les comparto en esta, yo que estamos cerca de, de la Navidad, para que se sienta contenta, y si le gustó la historia, pues, dígame, le cuento otra, y si no, pues, también se la cuento, ajá, ajá, sí, me encantó demasiado estas galletas, ¿cuántas costaron estas? Ah, como 12 dólares, muy bien, eso, ¿quieres decirle los nombres? Pues, esta, ¿cómo se llama? Ah, esa, esa se llama, um, Double Chocolate Perfection, y está muy rica, huele, muy, muy rica, se las recomendamos, esa se llama Choco Crisp, ¿esta? Se llama, miren esta, tiene en el medio, oh, parece como un Oreo, Oreo blanco, esta se llama Cream Caramel, eh, esta es muy parecida a esta, pero, pero no, esta se llama Nor Crisp, ¿esta de qué? Se cayó, oh, esta que bonita, esta se llama Starlight, oh, tiene un cafecito, está bien rica, una taza, que rica, la verdad que se los recomiendo, eh, esta, y nomás las ponen por el tiempo de temporada, eh, y eso si quieren saber, como nosotros compramos mucho en la Costco, si ves algo que te gusta, compra, porque los quitan, este, sí, son de temporada, sí, eso se llama Nor Shell, huele, todo huele muy rico, no, vete por acá, por, no, no, por acá, no, esta, de aquí, acá, acá, ah, ok, sorry, eso se llama Striped Sensation, oh, si, a ver, um, esta se llama Caramel Cookie, oh, qué, wow, y esa, esa es la que quiero probar, se llama Choco Harley Quinn, Harley Quinn, Harley Quinn, y ahora, Harley Quinn, ¿esta? Ah, sí, wow, hay muchas palestinas, esta se llama Mocha Milk, mocha, 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 esta se llama Artisan Crisp, ajá, y esta se llama Choco Leaf, se supone que es una, una hoja, una hoja, y aquí, ¿qué pasó? No, se desapareció, se llamaban Musical Instrumental, o dice, ah, y dice, puede variar el instrumental, y esta, esta se llama Cream Melody, ¿y por qué ha desaparecido la Musical Instrumental? Porque tú te comienzas una y otra, nomás vienen con dos, ah, y no viene atrás, ah, aquí viene atrás, sí las enseñamos, ¿verdad? Sí, yo las enseñé hasta que venía con un instrumental, está bien, bueno, aquí están los galletas, suelen muy ricos, se los recomendamos, viene aquí un paquete, y viene otro, si lo quieren, o sea, para regalo, para Navidad, ¿está bien? Les van a gustar a tus invitados, son muy ricos, sí, y recuerda, sea feliz en Navidad, sea feliz con lo que tiene, y lo invitamos para que nos diga si les gusta la historia, y suscríbase aquí en Familia con Wendy, y si quiere que le cuente otra historia, se la contamos, ¿sabes qué decirle? Yo pues yo me quiero comer todas las galletas, pero están muy ricas, recomendadas son, pasó la prueba, pasó la prueba, yo creo todo, ¿verdad? Sí, nos vamos a despedir, y pues, que la pasen bien en Navidad, y díganos si les gustó la historia, ¿ok? Hasta luego, dale like, ajá, hasta luego, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!